A ver Gopa Tino, acompáñame con esta rola viejo Ya me voy para siempre, para nunca volver El amor que yo quise, no me supo querer Y ya me voy derrotado, no me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma El amor de mi alma, porque el amor de mi alma La otra 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 ¡Aquí está la frase!